Música Me llamo Juan Rafael Rivera Sánchez Tengo 32 años Todo el tiempo quería aprender algo nuevo Y entender como estaba sucediendo el mundo Es difícil tomar la decisión de salir de México De empezar la vida en un nuevo lugar De dejar mi familia Pero también es mucho momento de introspección De darte cuenta que es lo que te gusta Que te hace feliz Y pues la verdad creo que todos en algún momento Encuentran ese lugar que los hace sentir Como su hogar Y yo la verdad creo que Nueva York se convirtió ya en mi hogar Yo aquí soy feliz Me di cuenta que estaba listo Y más que preparado para el siguiente reto Para irme a uno de los lugares más competitivos del mundo Y que podía también ser allí competitivo Pues Nueva York es la ciudad que nunca duerme Siempre está activa La gente corriendo, subiendo, bajando Entrando al metro Saliendo a correr a Center Park Siempre hay actividades Me queda perfecto con mi estilo de vida A veces tengo que ir corriendo Pasar rápido por un sándwich Tomar una llamada del trabajo Mientras voy caminando a la oficina Tomar una llamada con mi equipo O estar tomando fotos Siempre hay algo que hacer Es difícil tomar la decisión de salir de México Irme al lugar donde no hablo el idioma al 100% No sabía si lo podía lograr El ambiente profesional aquí es muy diferente La gente te dice las cosas muy directamente Cuando algo sale bien Pero también cuando sale mal Eso es lo que estoy tratando de capturar En ese objetivo Y luego tuvimos un golpe Y luego conseguí Yo entré al plantel azteca Porque un amigo mío del mercado Entró al plantel azteca Él era un año más grande que yo Y a mí me iba bien en la escuela A mí me iba bien en la primaria Yo quería ir a un buen lugar Donde pudiera estudiar mi educación secundaria Entonces él me motivó a aplicar Apliqué al plantel azteca Y así fue como yo llegué ahí Me abrió muchas puertas A mejores escuelas De educación media superior Me gané una beca Para irme al tecnológico de Monterrey Donde estudié mi preparatoria Y después mi carrera Pero en general el plantel azteca Me abrió puertas Que siento que hubiera sido muy difícil Abrir si hubiera estudiado En cualquier otro lugar Fui muy contento en el plantel azteca Por la calidad educativa Por la educación de valores Que enseñan en el plantel azteca Por el alto rendimiento académico De los demás compañeros Es un ambiente que te forma Un ambiente que te da valores Un ambiente que te exige Pero que a la vez te hace mejor persona Desde pequeñas etapas de la vida Soy socio junior De McKinsey & Company En Nueva York Trabajo en temas de Financias, evaluaciones Tratando de entender Cómo se mueve el capital Cómo se mueven los negocios En el mundo Y algún día me gustaría Regresar aquí a México Y aplicar los conocimientos aquí Y ayudar a mi país A generar más empleos Y más crecimiento económico Soy uno de los dos mexicanos Que tiene dos maestrías en Harvard Apliqué una vez En el 2012 o 2013 Y me rechizaron Porque no era La respuesta que me dieron Porque mi inglés no era muy bueno No tenía todavía la capacidad Y el nivel adecuado Mis papás trabajaban en mercado público En el municipio de Catepec Mi papá vende chiles de coles de semillas Mi mamá vende ropa en un mercado Y yo recuerdo que siempre Me iba a recoger a la escuela En la primaria Más o menos como a mediodía Después me iba al mercado Trabajaba con ellos un ratito Trabajaba haciendo mi tarea Y ya que terminaba mi tarea Como las 3, 4 de la tarde Salía a jugar con mis amigos Yo me acuerdo que hacía Pasar muchos corajes en mi mamá Todo el tiempo le decía Es que nunca me sacan a pasear Yo quiero salir a conocer el mundo Siempre estamos cerrados Y mi mamá se enojaba Me decía Pues estoy trabajando Estamos ocupados Y va a llegar el momento Vamos a hacer vacaciones Vamos a salir Nada más No te desesperes Y ahora que soy adulto Yo los saco a pasear O sea, los he llevado a viajar Por todos lados Y creo que no hay nada más Que me haga feliz Que sacar a mis papás Y hacerlos viajar Conocer el mundo Darles un poquito De lo mucho que he conocido Recuerdo que hace tiempo Escuché una frase que decía El talento existe en todas partes Las oportunidades no Una vez una maestra me dijo La suerte La suerte significa trabajo duro Dedicación Perseverancia Trabajar todos los días Y es lo que he hecho toda mi vida Y no es fácil No es fácil Cuesta mucho trabajo De hecho yo pienso Que si no estás fracasando Lo suficiente Es porque no lo estás intentando Lo suficiente O porque a lo mejor No tienes los sueños Realmente altos En cuanto a lo que quieres A lo que quieres lograr Yo he fracasado muchas veces He tenido trabajos Que no me han aceptado Escuelas que no me han aceptado Y duele Se trata de entender Que hice mal en ese momento Que pude aprender de ese momento Que pude haber hecho mejor Siento que he sido muy bendecido en la vida Estoy consciente de que Afortunadamente Puedo estudiar una gran carrera Estirar las mejores universidades del mundo Pero al mismo tiempo Es una gran responsabilidad Siento que la vida me ha dado Grandes oportunidades Y ahora yo tengo la responsabilidad De darle también A otras personas A que ellos también tengan Las oportunidades de salir adelante Gracias por ver el video